Estamos de vuelta amigos televidentes con más información en la municipalidad de Cuenca a través de su alcalde el señor Paul Granda hizo la entrega oficial de 90 mil dólares a los deportistas más destacados que pues se servirá para la preparación en lo que va de la temporada. Asimismo ratifico que en el sector Icto Cruz se construirá un nuevo centro deportivo donde se destaca una pista de ciclismo de montaña. El municipio de Cuenca a través de su alcalde Paul Granda respalda la gestión del deporte Azuayo. Para ello se entregan becas a varios deportistas que destacan en diferentes disciplinas. Nosotros hemos buscado por todos los medios apoyar a la Federación Deportiva de la Azuayo como no puede ser de otra manera y este convenio es la ratificación del apoyo del municipio al deporte que lidera la federación. ¿En varias disciplinas? En varias disciplinas, de hecho más bien es un recurso que va a servir como una motivación para que los deportistas sobre todo de alta competencia puedan seguir rindiendo. También se construye un nuevo centro deportivo en el sector Icto Cruz, allí se destaca una pista para ciclismo de montaña. En la zona de Icto Cruz donde estamos construyendo el centro de rehabilitación social hay un predio del municipio de cerca de 80 hectáreas, ahí estamos construyendo un gran parque metropolitano en donde tendremos precisamente y les acabo de comentar una pista de cerca de 4 kilómetros y recorridos para ciclismo de montaña. Con ello también se busca masificar y mejorar al nivel de los deportistas. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.